Mujeres desaparecidas. Se dijo que se habían escapado de sus casas, que se iban a ejercer la prostitución. Mucho tiempo la policía, la justicia, no tomó en cuenta esto que estaba sucediendo en alto auspicio. Finalmente se descubrió 14 mujeres que fueron asesinadas en el lapso de 2, 3 años. Carlos Pinto está acá con este caso, Carlos, que tú me contabas que para ti ahora, rememorándolo, ha sido el caso quizás más impactante de asesinato en serie que hemos tenido en nuestro país. Sí, sin duda, Julio Palma, Silva se convierte en el asesinato, el asesino en serie más importante de Chile y probablemente de Latinoamérica. 14 muertes en forma consecutiva, sistemática, en el tiempo, en un tiempo bastante reducido. Acotado. Son tres años que se dedica a estas labores y estamos frente a un elemento que tú me dices a mí. Recordando esta historia, reconstruyéndola con el equipo de Chilevisión, yo no podía entender. Hice este caso, pero creo que lo valoré más hoy día que antes. Así es. ¿Por qué? Quizás la madurez del tiempo te dice a ti que lo es con la perspectiva real, porque cuando uno está haciendo, dice, ¿a cuánto mató? Entonces, a cuatro chicas. No, a seis. No, a ocho. A diez. A catorce. O sea, entonces se dice, no, ya esto es una cantidad estratosférica, como que le quita el valor. Y cada una es una persona con vida distinta. De su familia. Entonces, me impactó muchísimo. Y tal como tú dices, también una suerte de apatía, bulia de parte de la policía en ese momento. Y estamos hablando del ministro, estamos hablando del gobierno. Y del gobierno, ¿no? Del gobierno estamos hablando. Sí. Entonces, yo quiero presentar esta historia y llevarlo a algo que yo creo que hoy día tiene tanto más importancia que la vez que sucedió. Y este, no voy a decir el nombre, ya lo dije, pero el nombre hipotético que él tiene, el nombre alias, es el psicópata de alto auspicio. Quiero que lo vean. Cuando las niñas estuvieron allá en el hoyo, nunca fueron a verlas. ¡No, tuénteme! ¡No, tuénteme! Tiene que pagarlo en vida. No sería justo matarlo. Todas ellas, a lo mejor, lo único que no quieren es volver a sus lugares. Hay, a lo menos, dos casos que mostrarían más bien acciones voluntarias de abandono. Tu hija debe estarlo pasando lo riquito, prostituyéndose, ganando buen billete, fumando pasta y todas las cosas por el estilo. Si yo fuera culpable, yo te lo juro que le diría, soy culpable. ¿Sabes por qué? Que todo lo que estoy viviendo aquí, yo estoy encierro, porque aquí estoy solo. En la cima de Iquique, exactamente a 414 metros de altura de la ciudad, se encuentra el poblado de alto auspicio. Durante mucho tiempo se mantuvo sin agua, sin luz, ni acantarillado. A pesar de ello, su población aumentaba en 7.000 personas por año. En 1991 contaba con 5.200 habitantes, viviendo en condiciones desmejoradas. Hoy, según el último censo, viven en alto auspicio cerca de 110.000 personas. En este lugar, distante 8 kilómetros de Iquique, se origina uno de los hechos criminales más horrendos y bestiales que se tenga conciencia en la historia delincuencial de nuestro país. El hallago de una joven de 16 años muerta en la caleta Chanavallita, ubicada a unos 50 kilómetros de Iquique, pareció un hecho aislado. En consecuencia, que era el primer eslabón de una cadena de cruentos crímenes que tuvieron como víctimas a jóvenes estudiantes de la zona. Yo le dije al compañero de Iquique, Lucho, le dije yo, anda un gallo y ya le dije yo, jugando con un perro en la punta de tírales. Y me dijo, de veras, digo. Entonces lo seguimos nosotros por la orilla para arriba. Nos dimos cuenta que era una persona, desnudo, desnudo, como Dios lo echó al mundo. Nunca nos imaginamos que era una niña. Cuando la vimos que estaba en el suelo, ahí pegando en la ría, el gallo anda pelado, anda vuelto loco, le dije yo. Metamos los payales y íbamos para el pozo. Y nosotros justamente íbamos a entrar para el pozo cuando el gallo los vio a nosotros, pescó a la niña y la echó por la puerta de la derecha. Y la echó adentro y los vio a nosotros y se arrancó. Las increíbles desapariciones de las estudiantes no fueron el foco de atención de la policía, ni menos de la opinión pública. La apatía policial tenía asidero en la gran cantidad de jóvenes menores de edad que por dinero eran reclutadas para trabajar en lugares nocturnos. Todas ellas han tenido serios problemas familiares. Todas ellas a lo mejor lo único que no quieren es volver a sus lugares. Hay a lo menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono. Bastaba haber comprobado su condición de estudiantes y la calidad de familia de donde provenían para darse cuenta que la desaparición de las primeras adolescentes no tenía un móvil tan mediático como el comercio sexual. A pesar que tanto unas como otras vivían en alto auspicio, donde casi el 40% de las familias estaban en el límite de la pobreza. Fue en esta abulia generalizada donde nadie movió un dedo por buscar a las primeras desaparecidas. Entre ellas, a Macarena Sánchez, estudiante de 16 años, a Angélica Lai, promotora de 23 años, a Laura Sola, estudiante de 14 años, a Caterin Arce, estudiante de 16 años, a Patricia Palma, estudiante de 17 años. Yo no puedo decir que ellos no buscaron, pero no buscaron por el lado que tenían que buscar, unir las cosas, unir todo lo que estaba pasando. Porque después de la muerte de mi hija vienen tantas desapariciones de niñas. Todas ellas, precisamente en su afán de no faltar al liceo ni llegar atrasadas, se encontraron ante la opción de tomar un taxi pirata de color blanco, marca Toyota, cuyo conductor extrañamente aparecía entre las calles de tierra de alto auspicio para socorrer a estas jóvenes y, por un valor módico, intentar dejarlas a tiempo en las puertas del liceo el Euterio Ramírez. Pero ninguna de ellas llegó a destino. El misterioso conductor las llevaba al interior del desierto, preferentemente al denominado Pique Guantalaya, lugar abandonado, y allí abusaba de ellas para luego, en el ánimo de no dejar huellas de su acto demencial, las golpeaba hasta quitarle la vida y dejarlas literalmente botadas en la certeza que a ese lugar no llegaría nadie. Le digo, yo estuve parado acá en este sector con mi madre en varias oportunidades. Imagínate que nosotros no hubiesen encontrado la vivienda ahí enterrada de abajo de la tierra y de unos cumbres, unas piedras que habían ahí. La huella de este criminal que formaba parte de los habitantes de alto auspicio junto a su familia era invisible. Ninguna de las víctimas sobrevivió para dar testimonio que pudiera dar pistas y encontrar a este asesino en serie. Cuando las denuncias crecieron y los padres de las desaparecidas se dieron cuenta que no eran los únicos que habían perdido a sus hijas, se organizaron y protestaron en conjunto. Exigieron un ministro en visita, el que les fue denegado. El policía que va a la casa de uno le pregunta a uno lo que uno ha averiguado. En vez de que ellos nos den respuesta, nosotros tenemos que estar dando respuesta. Hace dos años que estamos dando respuesta. Carabineros aseguraba que tarde o temprano las que se van por plata llegan solas. Este texto impidió que el grito desesperado de estas familias tuviera eco en las autoridades. Cuando hacíamos las denuncias lo tomaban todos muy livianamente y nos golpeaban la espalda al papá, a la mamá de todos los casos diciéndolo ya van a volver están en la droga están prostituyéndose las cabras buscan plata y quieren comprarse mejores cosas. De esa forma éramos atendidos en ese tiempo. Nosotros queremos justicia para la gente que está sufriendo en estos momentos por las madres de esas niñas que el hombre debería ser crucificado. La muerte es lo que le hicieron a estas pobres niñas unas víctimas. Hay que luchar y queremos justicia. En los años siguientes la sombra de este asesino continuó ejerciendo su peregrinar sangriento en alto auspicio y transformándose en un verdadero fantasma que captaba a las jóvenes a la luz del día pero nadie nadie los veía. El temor inundó a esta población y las estudiantes en invierno eran presas del pánico cuando a la noche las encontraba de regreso a casa. Aún así las madres abandonaron sus precarios trabajos para vulgar en los lugares más recónditos del desierto y tratar de encontrar allí algún vestigio de sus hijas y cerrar aunque fuera con la certeza de su muerte este horrendo capítulo. ¿Y en la ropa de mi hija? justamente los calzones son todos los lugares nocturnos en busca de sus seres queridos e incluso el padre de una de ellas fue hasta Tacna para vulgar para vulgar una a una las buad y las discotecas en afán de encontrar algo de su hija. Fue una guerra para mí con las policías la autoridad y la justicia fue una guerra que yo iba a ganar porque yo sabía que la iba a ganar porque Viviana no se fue de mi casa. Cuando íbamos a hacer la denuncia por presunto de gracia nosotros uno de los carabineros cuando fui a hacer la demanda yo me pegó aquí en el hombro y me dijo que no te fijas ay vieja tu hija debe de estarlo pasando lo riquito prostituyéndose ganando buen billete fumando pasta y todas las cosas por el estilo. La angustia y el dolor de estos padres rebasó todos los límites pero no encontraron nada y el misterio sobre su padradero fue el peor castigo. Cuando las víctimas bordeaban la decena de estudiantes desaparecidas en las mismas condiciones la policía comenzó a tomar cartas en el asunto y entendió recién allí que debía preocuparse del tema pero hasta ese momento ya se habían inscrito otras víctimas. Macarena Montesino estudiante de 15 años Viviana Garay estudiante de 16 años entre otras media docena de jóvenes desaparecidas. Y acá no solamente encontramos a Viviana sino que en el cerro que está allá al frente le encontraron a la niña hasta la a la Macarena Montesino donde la dejó a pocos metros de aquí no va estaba volando más o menos alrededor de 500 metros. Fue el 4 de octubre del 2001 cuando le correspondió el turno a una joven estudiante de tan solo 13 años su nombre Bárbara ella perdió el último bus que la acercaba al colegio y para su fortuna un taxi blanco se detuvo frente a ella para ofrecer ese recorrido a mitad de precio. Ella subió como todas las anteriores ignorante que comenzaban un viaje a la muerte. El conductor apenas se introdujo en las márgenes de un terreno desolado amenazó a Bárbara con un cuchillo y tal como lo hizo con las anteriores procedió a ultrajarla. La adolescente entre gritos y desesperación recorrió con su mirada al interior del vehículo y en ese registro fijó la mirada en dos bananos con pijamas que colgaban bajo el espejo retrovisor. A una de las niñas creo que le puso una chalega en la cara porque no quería verla en la cara. Después que comete uno de los crímenes él se va pasa al kiosco eso sale todo en el expediente. Pasa a un kiosco compra un diario y se va a su casa a leerlo. Horas más tarde Bárbara recuperó el conocimiento y caminando a tientas tras largas horas alcanzó la carretera y a pleno sol intentó por largo rato que algún vehículo la socorriera. En ese mismo momento un vendedor de huevos de la zona tuvo la voluntad de varar su camioneta para subir a Bárbara. Yo me impacté al ver a una estudiante que no imaginé que alrededor no había en casa así que me impacté por eso retrocedí a buscarla porque me impacté al verle la cara toda sangrentada y su cabeza se olvida. Los detalles que Bárbara entregó a la policía fueron las primeras evidencias que existieron para buscar al verdadero psicópata de alto auspicio. Fue también Bárbara muy precisa en definir el vehículo el color y la marca del mismo y lo más importante hizo hincapié en el adorno que colgaba del espejo retrovisor los bananos con pijamas. Estas pistas fueron clave para que en una redada masiva en las calles de la población de alto auspicio carabineros no tuviera dudas en arrestar a Julio Pérez Silva como el psicópata de alto auspicio. La última vez que yo estuve con ella ella se molestó conmigo se bajó del auto quedó en un lugar para arriba siempre yo iba con ella lo alejamos del pueblo lo alejamos y ella se enojó conmigo y ese miedo era distinto a como era otras veces porque yo como estaba con ella esta es la primera entrevista que se hizo a Julio Pérez Silva la primera es exclusiva y obviamente ustedes han visto cuál es el tenor de ella pero lo que va a decir ahora la va a dejar más impactada en breves momentos de estos comerciales estamos de vuelta el desarrollo de este mini reportaje que hemos hecho y por supuesto decir que en la ocasión esta entrevista exclusiva fue lograda gracias a la participación de Macarena Pizarro y Macarena Miranda que le permitieron que este personaje diera la cara a la televisión y a la opinión pública esta es la entrevista que usted quiere ver en este instante fue el 4 de octubre del 2001 cuando le correspondió el turno a una joven estudiante de tan solo 13 años su nombre Bárbara ella perdió el último bus que la acercaba al colegio y para su fortuna un taxi blanco se detuvo frente a ella para ofrecer ese recorrido a mitad de precio ella subió como todas las anteriores ignorante que comenzaban un viaje a la muerte el conductor apenas introdujo en las márgenes de un terreno desolado amenazó a Bárbara con un cuchillo y tal como lo hizo con las anteriores procedió a ultrajarla la adolescente entre gritos y desesperación recorrió con su mirada al interior del vehículo y en ese registro fijó la mirada en dos bananos con pijamas que colgaban bajo el espejo retrovisor una de las niñas creo que le puso una chaleca en la cara porque no quería verla en la cara después que comete uno de los crímenes él se va pasa al kiosco eso sale todo en el expediente pasa a un kiosco compra un diario y se va a su casa a leerlo hora más tarde Bárbara recuperó el conocimiento y caminando a tientas tras largas horas alcanzó la carretera y a pleno sol intentó por largo rato que algún vehículo la socorriera en ese mismo momento un vendedor de huevos de la zona tuvo la voluntad de parar su camioneta para subir a Bárbara yo me impacté al ver a una estudiante que no imaginé que alrededor no había en casa así que me impacté por eso retrocedí a buscarla porque me impacté al verle la cara toda sangrentada y su cabeza se olvida los detalles que Bárbara entregó a la policía fueron las primeras evidencias que existieron para buscar al verdadero psicópata de alto auspicio fue también Bárbara muy precisa en definir el vehículo el color y la marca del mismo y lo más importante hizo hincapié en el adorno que colgaba del espejo del retrovisor los bananos con pijamas estas pistas fueron clave para que en una redada masiva en las calles de la población de alto auspicio carabineros no tuviera dudas en arrestar a Julio Pérez Silva como el psicópata de alto auspicio la última vez que yo estuve con ella ella se molestó conmigo se bajó del auto quedó en un lugar por arriba siempre yo iba con ella lo alejamos del del pueblo lo alejamos y ella se lojó conmigo y ese día era distinta a como era otras veces porque yo como estaba con ella realmente yo no era por amor sino que era porque yo le pagaba su servicio a ella yo me volví a la casa porque ella se bajó del auto nos quiso subir senador yo me fui y al otro día a mi me de de autocarineros detenidos como 50 meses 10 meses de la casa y recusando la violación contra válvara lo que yo sé que hubieron testigos que dieron esa a la persona que mató a esa niña y que incluso andaba en un auto blanco y a mi a mi me están cargando del año 80 yo soy con el auto blanco y yo jamás tuve un auto blanco el año 80 el auto blanco nosotros lo compramos en el 2001 si yo fuera culpable yo te lo juro que me le diría soy culpable ¿sabe por qué? de todo lo que estoy viviendo aquí yo todo este encierro porque aquí yo estoy solo no converso con nadie para que me saquen porque duermo con luz por cierto este hombre negó todo pero luego de una estrategia policial Julio Pérez terminó reconociendo que dio muerte a 14 mujeres tras la confesión de Julio Pérez el desierto dejó emerger los rastros de las víctimas los propios carabineros desenterraron los cuerpos y encontraron las evidencias de este acto horroroso con mucho dolor tuvieron que reconocer que una gestión más oportuna de parte de ellos pudo evitar las últimas muertes yo comprendo el dolor de la familia por una parte entiendo también su enojo lo entiendo y pido disculpas a la familia por este trabajo investigativo policial operativo en Ejique con todas estas falencias que están contenidas en estos cinco tonos alto auspicio nace como una oportunidad para los desamparados sin embargo la desaparición de estas estudiantes y la horrenda forma en que perdieron la vida más allá de su crueldad es un grito silencioso que emana de las entrañas de la tierra para que a pesar de que fueron escuchadas tardíamente nunca más sean desoídas por ser pobres cuando las niñas estuvieron allá en el año nunca fueron a verla tiene que pagarlo en vida no sería justo matarlo el 26 de febrero del año 2004 Julio Pérez Silva fue condenado a cadena perpetua se estima que luego de 40 años de privación de libertad recién allí podría postular a beneficios penitenciarios ¿Cómo ha sentido? ¿Cómo se siente hoy en día? Demasiado amarse porque nunca había vivido esto lo estoy viendo ahora jamás he estado presa ¿De qué lo acusan? Bueno me están acusando como de 15 crímen ¿Cómo se declara usted? Yo me declaro demasiado la última vez que yo estuve con ella ella se molestó conmigo se bajó del auto quedó en un lugar por arriba siempre yo iba con ella lo alejamos del del pueblo lo alejamos y ella se dejó conmigo y ese día era distinta a como era otras veces porque yo como estaba con ella realmente yo no era por la moza y no era porque yo le pagaba un servicio a ella yo me volví a la casa porque ella se bajó del auto no quiso subir senador yo me fui y al otro día y al otro día a mí me me tomó carreros detenido como 50 meses 10 meses de la casa y yo sé que hubo un testigo que vieron esa a la persona que mató a esa niña y que incluso andaba en un auto blanco y a mí me están cargando del año en un auto blanco y yo jamás tuve un auto blanco en un auto blanco en un auto blanco nosotros lo compramos en el 2001 si yo fuera culpable yo te lo juro que me diría soy culpable ¿sabe por qué? de todo lo que estoy viviendo aquí yo todo este encierro porque aquí yo estoy solo no converso con nadie para que me saquen porque entorno con luz ¿acostumbrado usted a parar a las niñas a las niñas que la sientan? no no porque la nazi me tenía dicho que tratara de noticiar a nadie en el vehículo ¿y usted le hacía caso a Nancy? a veces sí a veces no pero no era no ya ni a chica no ya a veces le podía parar a una mujer pero adulto le paraba pero evidentemente ese día le parecía a Bárbara Bárbara era una menor era chica por contextura digamos usted perfectamente se pudo dar cuenta que era chica sí ¿pero jugó usted hoy día de la vida? nada sí lo único que sería que se aclara a todos porque si no ya no yo ya estoy muerto la verdad las cosas yo ya estoy muerto eso dicen sus hermanos dicen que ellos ascienden como que sus vidas se las destruyen sí yo ya estoy muerto tengo que tener esperanza que las cosas se aclaren ¿por qué dice usted que ella está muerto? porque no estoy preparado como va a ir toda mi vida preso ¿y usted pensó que cuando se estaba culpando iba probablemente a estar toda su vida preso? no, no pensé en eso nada ¿quién es culpable Julio de los crímenes de alto auspicio? carabinero el teniente Spence lo sabe bien él sabe bien ¿y por qué usted está detenido entonces? porque ellos me inculparon porque ellos me hicieron inculpar por una amenaza Julio pero usted es el único procesado la única persona sí sé que soy el único procesado si yo lo hubiera hecho como decían que yo lo hubiera hecho con otras personas incluso me habían dicho que yo que yo lo había hecho con carabinero fuera así ya lo hubiera dicho pero Julio usted describió cada uno de los homicidios que después salen con lujo de detalle ¿cómo entregar tantos detalles de algo que no se hizo? a mí carabinero me dijo a mí que te hiciera así que ella llevó a las niñas ahí que le había tirado piedras porque ellas estaban tapadas con piedras incluso usted recordó cada una de las fechas cuando las tomaba y todo eso eso se va configurando dentro del proceso al menos yo se lo digo de acuerdo a los antecedentes que hay hay horas exactas y van calzando desde ese punto de vista de ahí que a usted se le atrimina todo yo no yo no yo no da ofreza nada ¿horas? tampoco ¿y detalles? detalles de lo que me dijo carabinero ¿y eso usted le dijo a la magistrada? sí así es este de lo que me dijo de lo que me dijo